César, paren las rotativas, dice don Mario Toledo, apaguen las pinches luces y apaguen, ya, vámonos a la chingada, con esta declaración, no sé qué andamos haciendo, perdón por esta declaración exagerada y no le ando haciendo competencia al maestro Zenén Seferino con versos sin esfuerzos, pero oiga, apareció Gabriel Cuadri en Latinus con Fernando del Collado en su tragaluz y escuchen nada más lo que dice el panista que antes era aliancista de la profesora Elvester Gordillo, mire lo que dice este que mandaba a la gente a vacunarse hace algunos meses a Estados Unidos o a Centroamérica y que hace unos días se vacunó, no en Centroamérica ni en Estados Unidos, sino en México y agradeció y se tomó fotos con miembros de la Marina, ese que aparece hoy, lo presentamos en Sin Censura Temprano con Xochitl Galvez despotricando contra el gobierno de López Obrador, escuchen nada más, dice Gabriel Cuadri, el país sería una potencia si yo lo hubiera gobernado. Le tengo un mensaje, don Gabriel, y esto me lo enseñó mi nana que en paz descanse desde que estaba morrito, el hubiera no existe y se la va a tener que seguir tragando completita por otros tres años más. Perdón por la risita que yo sé que es la que calienta, pero chinguen a su madre, pinches panistas, puta madre con estos güeyes, ¿no? Dice un amigo desde uno de los estados del norte, pues así lo dijo, ¿qué quieren que haga? Gabriel Cuadri dijo, el país sería una potencia si yo lo hubiera gobernado. Sí, entendiendo que ya hubiera cedido a Centroamérica, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ya ve que dice que México está trazado por Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Bueno.